Hay límite ya, ¿no? Ya no hay límite. El equipo de Canal 9. Que ves ahí, el de Raya, es un colega de Canal 9. Ves que se termina resistiendo, una locura, porque estos mugres te pegan un tiro y no le importa nada. Es que no sabés cómo reaccionás hasta qué te pasa. Bueno, pero es como se está viviendo. Mirá cómo se lleva la cámara. Ahí se lleva la cámara de nuestro colega de Canal 9. Romy Gianotti, que es la cronista de Canal 9, que estaba dentro del auto, lo que relata en sus redes sociales es que tira el celular abajo, en el reflejo de tirarlo. Por eso no le afanan, no se llevan el celular. Que lo amenazan con un arma y que además están captadas por las imágenes de la cámara cuando ingresan al barrio Carlos Gardel. ¿Por qué? Porque como explicaban hoy, muy bien explicaban lo que es el Live View. El Live View es un sistema donde se sigue grabando. Es decir, no son como las cámaras viejas que eran en tape y bajabas un tape. A menos que bajes la señal, seguís conectada en Live View, entonces la transmisión continúa y vos podés ver lo que está pasando. Bueno, claramente lo que se vio hoy es que en el robo este participan todos menores. Sí. Todos menores. Todos criaturas. Pablito, te sumo si querés. Sí, sí, claro. Bueno, chicos, nada, obviamente que solidaridad con los compañeros. Quiero transmitirles lo que me fue llegando también en el fin de semana. Saludos a Nahuel, a Diego, a Luciana, a Carlitos. No, a Carlos no. A Omar Sáquer también me dijo. No, a Carlitos no lo quiere la gente. Impresionante, impresionante. A Bobby también, claramente. Y sí. Nos toman como una continuidad. Y somos una continuidad. Una continuidad, así que, nada. Estamos bien, tranquilos. Te transmito lo que nos fueron contando. Preocupación, estaba Semila Polanco también aquí, nuestra colega. Morón está complicado. ¿Ya los agarraron a los delincuentes? Pero pará, pará. No. Yo lo que quiero aclarar es una cosa. Voy a volver a repetirlo. Vos Morón, por ejemplo, vos decís, zona liberada. Cuando digamos esa palabra o esa frase, chicos, hay que tener bien claro cómo funciona policía. ¿Bien? Zona liberada es cuando policía vos te dice, bueno, de esta hora, esta hora, esta cuadra, esta cuadra, están libres, hagan lo que quieran. No sucede en este caso. ¿Sabés por qué? Tierra de nadie es. ¿Sabés por qué? Yo lo conozco al jefe departamental. Y es un tipo que se agarra a los tiros con los malandras siempre. De hecho, salió en cámara. Ah, lo contaste el otro día. Salió en cámara, él corriendo en calzoncillo, delincuente en la calle porque estaban robando a un vecino. No, es decir, no hay falta de querer laburar. El tema es los recursos. ¿Qué recursos tenés, Pablo? A ver, te cuento algo. Porque la semana pasada hubo 200 vecinos en Morón que se reunieron justamente con el jefe de la policía. Y yo preguntaba, y te dijeron que no tenía, les preguntaba al interlocutor, y te dijeron que no tenían patrullas, y te dijeron que no tenían recursos. No, todo lo contrario. Entonces, yo le dije, bueno, los están usando mal. Ahora, me imagino que... Porque es impresionante la cantidad de robos y ataques que hay en AEDO, que es Morón también, La Matanza también. Nosotros lo sabemos bien. Cuando hay un robo suele haber una consigna y más si van medios. Digo, si en el lugar, porque los periodistas estaban ahí cubriendo un lugar donde había habido un robo, ¿cierto? Ahora, dos robos, dos. A falta de uno, dos. Bueno, había habido dos robos. Primero, no hay una consigna policial, por lo menos porque hacía unas horas habían ocurrido robos. Segundo, cualquier manifestación, a los periodistas ahora le piden DNI, le piden documentos, tienen que... ¿No sabían que iban los periodistas? Digo, por lo menos para... No, Diego, no funciona así la policía. Pero no se enteran de nada, entonces. ¿Qué más hace falta? Que tienen juegos artificiales. No, Diego, no. No, Diego, no. Muchas veces ponen en el parte policial la línea final de interés para los medios. Qué fácil es hablar cuando no se vivió, ¿no? Es facilísimo. Y yo te voy a explicar el por qué. No se vivió qué, el robo. No, no, no se vivió... Imagínate, si estoy indignado, viéndolo por TV... No, déjame explicar una cosa. Imagínate los colegas que fueron asaltados. No tenemos que ser policías antes de ser periodistas. No, 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 pero para decir zona liberada, te estoy hablando... No, no, está bien, pero la gente por ahí equivocadamente habla de eso cuando quiere decir una zona que no tiene por ahí ningún tipo de control. No, no, control. No porque se libere específicamente para un robo. Recurso, recurso. Yo lo entiendo que el jefe de policía, al cual lo respeto y todo lo que vos quieras, yo puedo entenderlo y te digo, bueno, está bien, te dice que no falta recursos. Claro, yo te explico cómo funciona una dependencia policial. Tienen cinco móviles, sí, bien. ¿Radiados cuánto? Cuatro. ¿Vos sabés qué quiere decir radiado? ¿Qué? Fuera del servicio. Bueno. No funcionan. ¿Es así en Morón? Es así en toda la provincia de Buenos Aires. Pero ha pasado, bueno, había un móvil. Un móvil. Y otra cosa más importante que esto estaba sucediendo en Morón. No podés poner policía en cada esquina. Claro. Pero también cuando vos ves esto, imagínate cómo viven los vecinos. Nosotros llegamos ahí y nos robaron. Esta gente vive permanentemente. Imagínate que estamos en un municipio donde una fiscal en Castelar, si no me equivoco, si no me corrigen, creo que estamos hablando del mismo distrito, bueno, le metieron culatazo en la cabeza en su casa, le entraron con un ariete, un ariete lo usa la policía, ¿no? Mirá qué parecido. Bueno, le abrieron la puerta con un ariete y hasta la quisieron asfixiar con un almohadón. Más grave que eso, hoy fuimos a la mañana, tampoco había un patrullero de consigna. Yo lo escuché cuando hablaban del ariete, que tenés que tener una tecnología avanzada. La ariete, agarra el fierro, le pegaste y colaste. Es un golpe bien dado. Más maña que fuerte. Le pegás cerca a la cerradura, pan, chau, y se cayó. Chicos, me voy a defender a la policía, chau. Me tengo que ir a defender a la policía. No, esto... ¿Qué? Inédito. Terminan robándole a todo el grupo de periodistas. Roban a todos. Insisto, los periodistas vamos a un lugar y nos volvemos. Sí. Los vecinos se quedan. Total, eso, eso es lo que hay que prestar atención. Gente, Pablito, te dejo. Gracias a ustedes, chicos. Dale, empezamos quién, cuándo, dónde, con esta información urgente. Atención. La investigación por el derrumbe de Villa Geste. Y te adelantábamos el viernes, y ahora lo vamos a ir confirmando con más información, que hay sospechas de corrupción detrás de la tragedia. Lo primero que te quiero contar es cómo se adquirió el Hotel Dubrovnik. Sin escritura, sin permiso de obra y con fallas estructurales a la vista. ¿Qué es lo que está diciendo Arcos Cortés, el empresario, propietario desde abril de este edificio, que es una víctima? Dice que lo estafaron y nosotros te vamos a explicar por qué esto no es así. Vas a ver documentación exclusiva que te vamos a ir brindando, en quién, cuándo, dónde, todos los detalles de la investigación. Te reitero, sospechas de corrupción detrás de la tragedia de Villa Geste. Hoy a las 18, el Consejo Deliberante de Villa Geste va a realizar un pedido de informe respecto a todo el proceso relacionado con el edificio. Fíjate esta imagen, esta placa que voy a mostrarte a continuación, porque con Bobby estamos siguiendo muy de cerca la investigación. Ale Pueblas también, desde allí, desde Villa Geste, con quien nos vamos a conectar en minutos nomás, con una imagen sorprendente, que es el momento del derrumbe. Te hacían un adelanto recién los chicos en Alerta 24. Pasamos a la próxima. Quiero mostrarte más información, porque con documentos entendemos y observamos que acá hay algo raro. Este es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, anterior, por supuesto, a la tragedia, y que te va a revelar que difícilmente el empresario que compró este edificio no supiera esto, porque cuando vas a hacer una... Semejante inversión. Una inversión. Vos mandás las cosas a los escribanos, salta la información respecto a qué es lo que puede afectar o no al edificio. El fallo de la Corte Suprema había ordenado la suspensión de la habilitación y ejecución de obras de construcción en la zona costera. Ordenado la suspensión de la habilitación y la ejecución de obras de construcción en la zona costera. Y yo preguntaba recién, pero escúcheme, si tienen un edificio de muchos años en la zona costera de Villa Geste, donde está prácticamente sobre el médano de la playa, muchos edificios, ¿que no los pueden reparar? Bueno, nosotros, me dicen desde el Consejo Deliberante, los concejales, nosotros no pedimos esto. La justicia falló de esta manera. Este fallo estaba relacionado con un emprendimiento que se iba a realizar en Mar de las Pampas, Bobby. En las afueras de Villa Geste, camino hacia Mar de las Pampas, una de las zonas de mayor inversión inmobiliaria, te diría, de los últimos 15, 20 años. Si vos te comprabas un terreno en Mar Azul, Mar de las Pampas, afuera de Villa Geste, que además todo eso tributa para Villa Geste, todo eso tributa para Villa Geste. Si vos te lo comprabas hace 15, 20 años, creo que es de los mejores negocios que podías hacer en tu vida. Porque el valor que tiene hoy y el nivel de construcción que hay allí es impresionante. Querían hacer un emprendimiento con vista y salida al mar, le dijeron, pare. Una suerte de All Inclusive. De estas características, de esta forma, no. Y ahí salió el fallo que llegó hasta la Corte, pero que también sienta jurisprudencia y vale para todo lo demás. Entonces yo te pregunto a vos, que venís investigando ese aspecto de la cuestión. Si vos, sabiendo que está ese obstáculo, no será, no será que entonces compras barato, haces un poquito, dos cosas. O de cosmética para mejorarlo, o lo haces sabiendo que está imposibilitado, que tenés que tener algún permiso, o lo haces por izquierda. Pero vos fijate vos... Y contás con los permisos, o la vista gorda para otro lado, de que lo vas a poder hacer. A tal punto, fijate vos la situación de este fallo, a tal punto que las obras fueron suspendidas. Sin embargo, durante dos meses continuaron. Y no eran nada más que algunos retoques estéticos. Ahora vamos ahí viendo lo que estaban declarando los trabajadores. Prácticamente que el hotel se venía abajo. Entonces, ¿habrán comprado el hotel a un precio vil porque estaba todo este argumento jurídico previo? Pero vamos a reparar en algo que hasta ahora, por ahí, no sé si le explicamos a la gente, y viene bien que se lo expliquemos. Porque, ¿por qué está esa ordenanza que impide construir muy próximo a la playa? Porque Villa Gesell en particular, y buena parte de la costa atlántica, sobre todo esto afecta al municipio de la costa, todo lo que tiene que ver con la ruta 11, los balnearios que vos conocés, San Bernardo, Santa Teresita, María José, San Clemente, pero fundamentalmente a Villa Gesell, yo que voy de toda la vida, hace 45, 50 años que voy a Villa Gesell, se viene comiendo la playa. El mar se viene comiendo la playa. Fíjate esta imagen. A ver, vamos a verlo. Fíjate. La playa que tenés hoy no es la misma. Se calcula, según un especialista, que se come de a dos metros por año. Es dramático. Entonces, de un tiempo a esta parte, si vos ibas a Villa Gesell hace muchos años, tenías muchas construcciones de los balnearios a los que se alquilaba la playa, donde en otra época tenías que hablar por teléfono, no existía como hoy el celular. O llegabas de vacaciones hace 30, 40 años y tenías que hacer cola en el balneario o en un lugar para llamar a tu casa. Mami, quedate tranquila que llegue bien. Y, uy, me están cayendo las fichas. Bueno, de esa época, los balnearios eran otra cosa. Eran playas mucho más extensas y construcciones de cemento. De un tiempo a esta parte, para hacerlas más amigables con el medio ambiente, las hacen de madera y en muchos casos las arman y desarman. Más estilo parador que balneario. Pero también es porque se están quedando sin playa. Entonces, fíjate lo que es la playa hoy. Fíjate lo que es la playa hoy. Y si vos haces una cuadra, ya estamos hablando de Avenida 1, acá, ahí es el hotel que se derrumbó. Está directamente en zona de Médanos. Recuerden que la Avenida 3, que es la principal, la peatón de todo, está a tan solo 200 metros. Todo el sector, son Médanos. Son Médanos. Finalmente, esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, evidentemente fue desoída y es poco probable que el municipio no supiese absolutamente nada de esto. Y vas a entender por qué. ¿Quién es el misterioso empresario detrás de la tragedia? ¿Cuáles son sus negocios? Negocios que están también bajo sospecha. Míralo. Esta terminada está habilitada como venta de pasaje, no como ingreso de ómnibus a larga distancia. Me dolió mucho por la gente fallecida, me agarraba la cabeza y decía no puede ser que este hijo de p*** siga haciendo las cosas que hace con la gente. Cajas sin ningún tipo de control. Lo de Villa Gesell es una clara muestra que precarizando de un lado puede lograr obtener bienes de otro. El enigmático empresario español detrás de la tragedia de Villa Gesell es el propietario de la parada de ómnibus de Liniers, pero no solo de este lugar, también prácticamente de toda la manzana, de a poco, con el correr de los años fue comprando todos los locales. ¿Por qué este lugar es tan estratégico? ¿Por qué es un gran negocio? La única terminal en la capital federal que está habilitada es la terminal de Retiro y de Lepiani. Esta terminal está habilitada como venta de pasaje, no como ingreso de ómnibus a larga distancia. Es un punto estratégico porque es la zona oeste donde la gente de Morón, Ramos Mejía, Ciudadela, San Martín, le queda más cerca de venir acá que ir a otra terminal. Es la terminal que más caro cobra el toque de Arsena, está cobrando 22.000 pesos, Retiro está cobrando 5.000, De Lepiani está cobrando 3.000. El tipo, mira por la ventana y se mata de risa. ¿Esas son las oficinas? Esas son las oficinas. Esas son las oficinas que fueron allanadas en las últimas horas donde llegó la justicia a retirar documentación relacionada con el hotel Dubrovnik que colapsó en Villa Jesús. ¿Con qué se encontraron? Nos encontramos con un estado de trabajadores en total precariedad, sin ningún tipo de resguardo, sin ningún lugar de descanso, donde nosotros venimos intentando en varias oportunidades a través de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad y Ministerio de Trabajo de Nación, logrando algún encuentro con proyectos proactivos que el sindicato está queriendo establecer, pero nos encontramos con un silencio del otro lado que es constante y solemne. Es curioso, ¿no?, que el empresario que compró en abril el Dubrovnik diga y sostenga sin dar la cara que fue estafado. Sobre todo porque es un hombre de negocios, que viene desde hace mucho tiempo, de 1996. Compró un garage y empezó a comprar toda la manzana en Liniers y aquello que era una parada para vender boletos se transformó en una suerte de terminal algo flojo de papeles. Además, denuncias por explotación laboral. No tienen seguro, no tienen recibos en blanco, los trabajadores, algunos de ellos. Y además hay otro detalle, Bobby. En esa terminal, en este lugar, no hay escáner. Yo me resisto a decir terminal, ¿eh? Bueno, parada, reconvertida por uso, práctica, costumbre y mirada para otro lado de algunos en terminal, porque le ponen terminal, pero la empresa se llama parada lineal. Y terminal es habilitada la que la gente conoce cuando se va de vacaciones y se toma un micro o nos visitan en la ciudad de Buenos Aires viniendo del interior del país o de países limítrofes. Son dos. Históricamente, la de Retiro, la más conocida, y en los últimos años podríamos sumar de Lepiane. Esta de terminal... Esto es una nebulosa. Ahora, todos los micros que vienen ahí, particularmente, cuando uno va, observa que vienen en el norte, a Bolivia, de Jujuy, de Salta. ¿Y vos sabés lo que nos dijeron cuando estábamos trabajando y realizando el informe que te mostramos recién en la primera parte? Nos empezaron a contar el descontrol que hay donde no hay escáner, no hay gendarmería, no hay prefectura, no hay policía, nosotros lo vimos, no hay nadie. No hay control ni sobre las personas ni sobre la mercadería en tránsito. Exactamente. La que venga en bodega. Dale. Ahora ya en un ratito te vamos a mostrar esta segunda parte en donde vas a ver cuál puede llegar a ser el verdadero negocio de esta parada. Hasta ahí. ¿Me dejás un asterisco y vamos con esto? Un asterisco nada más. Me quedé pensando, ¿por qué alguien del transporte se dedicaría a una actividad hotelera? Por ahí alguien dice que están emparentadas. Actividad hotelera, ¿no? Qué triste fama tiene la actividad hotelera. De lavado, ¿no? A ver, no digo que se hace el caso, por favor, que no se ofenda nadie. No, no, no. Pero en el mundo, en el mundo, no solo en Argentina, qué triste fama a veces la actividad hotelera para este lavado de activos. Sobre todo empresarios que también olfatean que es un buen negocio comprar algo que está medio destruido, pintarle la cara y sacarlo al ruedo otra vez con todo lo que implica. Fijate si esto hubiese pasado en plena temporada. Vamos, Bobby, con algunos comentarios. Testimonios que constan en la causa y que por eso llevan para este lado y para un nuevo personaje del cual les vamos a hablar que es el arquitecto detenido el fin de semana. El arquitecto fantasma. Un arquitecto que no figura en ningún papel pero todo el mundo lo describe como que el que daba las directivas era él. Ponen plata pero esto se viene abajo en cualquier momento. Una declaración que le llamó la atención y esta incluso lo escuchamos porque está el registro de audio de esto. Es un carpintero que trabajó en el lugar y dice, me llama la atención, está destruido por dentro la cantidad de plata que van a poner y esto está que se viene abajo. Dicho de manera coloquial, no es que el hombre fuera un esparto y supiera que eso tenía peligro de rumbés. Lo que uno dice cuando ve un lugar por dentro semi destruido. Qué raro que quieran poner tanta plata en este lugar. ¿Qué más? Sergio Daniel Paco. Me dijeron que siga con la obra. Este es el hombre, este es el contratista. Es uno de los cuatro primeros detenidos que consiguieron salvar su vida de milagro y quedaron truc adentro. Bueno, no tomaban decisiones de nada pero claro, son los más fáciles de detener. Me dijeron que siga con la obra, no paremos hasta que no venga una orden de arriba. Eso me lo dijo el arquitecto y él que fue el que recibió la intimación del municipio aquella del 20 de agosto de este año claro, es el pobre cristiano que la recibe al que lo agarraron ahí y como contratista la firmó. Si vos revisás la hoja está la firma de él. De un lado está el del funcionario municipal con sellito y del otro lado bueno, me notifico. Entonces él preocupado dice che, le puse el gancho yo llámese no, vos dale para adelante y él trabaja en combinación con su papá. fíjate que es Sergio Daniel Paco Celso Paco Pérez doble apellido porque es boliviano el papá es 66 años ¿qué nos dice el papá? No, no, lo dice nosotros lo dice en la declaración de la causa no somos culpables nosotros seguíamos órdenes de los arquitectos y ahí vamos a derivar en este nuevo personaje de Rubén Géssel vamos a hacer un repaso rápido de las novedades Este es el arquitecto que no figura en ninguna parte pero que parece muy importante quiero darte un pequeño detalle porque ayer hablando con Ale Pueblas que ahora vamos a estar en vivo inmediatamente nos decía algo que era lógico que iba a suceder están analizando las cámaras de los peajes camino a Villa Géssel y las cámaras alrededor del hotel porque qué es lo que se sabe son versiones que están recorriendo que el empresario español que vive 6 meses en Argentina y 6 meses en España estaba yendo todas las semanas estaba yendo todas las semanas con una camioneta muy importante y se juntaba con el arquitecto entonces me pregunto está descripta esa camioneta está descripta quién daba las órdenes bueno ahora lo vas a ver vamos a hacer la siguiente placa para contarle un poquito también a la gente y actualizarle el fin de semana las novedades que hubo porque recordemos que también hubo un hallazgo más hubo un hallazgo del sobrino de la ex dueña con lo cual ya a esta altura las víctimas fatales son 3 y potencialmente ese número puede ascender a 8 Dios quiera que no Dios quiera que se produzca el milagro de encontrar algunos de los desaparecidos con vida pero todavía son 5 bueno este es un dato que parece una formalidad pero es importante para la causa ¿por qué? porque se hizo la autopsia de aquel primer jubilado que falleció en el edificio de al lado Alfio de donde sí protegió la vida de su mujer y la consiguieron rescatar con vida y está internada en Mar del Plata y se hizo la autopsia de la dueña la ex dueña que todavía seguía viviendo ahí porque quería hacer la transición por el personal por los clientes de ambos dio asfixia por aplastamiento vos dirás bueno es una novedad pero era necesario para la causa eso era necesario podemos ir un cachito no sé si ya tenemos que pasar a la siguiente tenía un par de cositas más para mostrar de la anterior esto un refuerzo 300 bomberos que se suman a la búsqueda y acá hay que hablar de la solidaridad de la población de Villa Gesell que ya está tratando de reponerse a la tragedia pero en esto también tanto hoteleros de Villa Gesell de los que laburan bien como vecinos abren las puertas de su casa para darle acogida a los nuevos rescatistas y bomberos que han ido llegando a la ciudad y allá llegamos al arquitecto detenido el arquitecto detenido una gran noticia del fin de semana en lo que tiene que ver con la investigación y ahí sí si quieren pasemos en esta pantalla o en la otra y vamos a unos detalles acá está ¿quién es? bueno Jorge Bonavita es un arquitecto que no figuraba en los papeles de nadie pero este señor mirá ahora vamos a repasar unos datos que son increíbles pero ahí te hablamos la semana pasada fuimos los únicos que hay que hablar de un testigo G alguien que yo creo que no está detenido simplemente porque no estaba trabajando en los últimos días pero había trabajado desde junio a septiembre y él se presentó espontáneamente ya el mismo día martes y contó cómo era la dinámica el trabajo ahí adentro que convivían distintas obras algunas cosméticas unas a cargo de un arquitecta otras a cargo de otra y cuando dijeron bueno y a cargo de quién estaban bueno el nombre no sé pero lo describió y no se parecía a ninguno de los dos arquitectos una es mujer y el otro varón no pero no se parece el hombre que describe bueno cuando lo describe Karen en la conclusión que es este señor Jorge Bonavita 55 años arquitecto tiene un estudio de arquitectura en General Madariaga que es una localidad próxima a Villa Gesell de paso según que ruta agarres y fíjate esta pero paradoja del destino esta curiosidad distinguido General Madariaga cuando cumplió 15 años como bombero voluntario por su labor como bombero voluntario y ahora en un rato vamos a conectar con Ale Pueblas que nos trae un dato inquietante sobre esta situación porque pareciera que en los primeros días que concurrieron en apoyo bomberos voluntarios de toda la zona pareciera que este hombre estuvo en carácter de qué y a qué fue fue a ayudar como bombero voluntario nunca se le ocurrió decir che miren que yo soy el arquitecto en las sombras de esta obra bueno identificado por el testigo G que es un albanil visitaba la obra con el dueño y acá viene lo del vehículo que vos detallaste porque también este testigo G un albanil que estuvo trabajando durante meses en esta obra describe ese vehículo esa camioneta de alta gama donde este señor Jorge Bonavita aparentemente llegaba con el dueño a ver la obra estuvo por última vez en el mes de septiembre o sea que hasta no hace mucho estuvo dando directivas y está acusado de estrago culposo agravado pena que tiene hasta 5 años de prisión porque hay muertos para mi gusto se queda corta como figura pero es la figura que le cabe y esta es la imputación que le hace la fiscal la acusación de la fiscal Zamboni al arquitecto Bonavita específicamente a él ¿de qué lo imputa? de ejercer clandestinamente el control en el lugar en plena inobservancia de los reglamentos y ordenanzas municipales vigentes en su labor de arquitecto coayudando con su accionar negligente e imprudente y mediando impericia en su profesión al posterior derrumbe del edificio Dubrovnik esta es la acusación severa que pesa sobre él fíjate que en septiembre cuando el empresario se reunía en una camioneta con el arquitecto Bonavita que fue detenido llamativamente el empresario solo le impidieron salir del país no sé por qué el empresario el dueño de este lugar está libre y los obreros están detenidos en este caso el arquitecto sería lógico creo que es lógico también a ver qué pasa con este hombre y qué explicaciones da porque estaban en septiembre y ustedes recuerdan que estaban ya clausurada la posibilidad desde el 20 de agosto por lo tanto querían hacerlo a toda costa presentaron un aviso de obra posterior pero que detallaba y enumeraba cosas cosméticas no no se hablaba ahí recién se encargaba una pericia técnica por el tema del ascensor pero no estaba autorizado para hacer el ascensor y acá parece que convivían obras de dos ascensores Arcos Cortés es el empresario que se hizo del hotel Dubrovnik a partir del mes de abril sin habilitación porque la habilitación en realidad la tenía a nombre de la mujer de Rosa y por eso Rosa iba a pasar ese año este último año ahí en el lugar porque en todo caso la carita la jeta la firma por la habilitación la ponía Rosa sí como te dije hoy fallecida hoy fallecida pero fíjate vos la maniobra cuando hablamos de un modus operandi de un empresario que ya viene con denuncias importantes desde el año 2017 2018 fíjense como sigue el informe bueno esta es la situación que revelan algunos de los ex empleados de la terminal por ejemplo aquí están descargando un camión con encomiendas junto a la terminal es decir esto es uno de los almacenes uno de los depósitos de las encomiendas que está al lado de la terminal también pertenece al empresario español pero claro acaban de bajar materiales cajas sin ningún tipo de control y esto es lo que para muchos huele muy mal aquí en la terminal de Iniers teníamos información que vos querías denunciar luego de trabajar varios años en este lugar y ser despedido observaste movimientos extraños que es lo que me podés contar los movimientos extraños que viene gente acá con vehículos o camionetas y las sacan en bolsas a los paquetes cajas que vienen y se los entregan y el que no lo ve porque no lo quiere ver pero salen corriendo cargan en su vehículo y desaparecen no los controla nadie no, acá no hay ningún tipo de control puede no conocer el propietario de la terminal que existe este extraño movimiento con paquetes que viene desde hace años entiendo yo que es por el momento que ustedes trabajaban acá dudo que lo desconozca de acuerdo a lo que venís trabajando con la gente del sindicato que debiera pasar con esta terminal en estas condiciones en la situación en la que está ahora y teniendo en cuenta la estructura y como el modo de trabajo considero que no tendría que estar en funcionamiento que es un lugar que es peligroso lo hemos denunciado y se han hecho inspecciones en tal caso pero bueno hoy en día sigue funcionando como si nada hubiese pasado Miguel Seredi es abogado gracias por venir Miguel fuiste funcionario vos en la provincia de Buenos Aires diputado fui diputado nacional sí pero ahora soy secretario de planificación en el municipio de la Matanza muy bien parece que hay algunos empresarios que les resbala absolutamente todas las disposiciones las órdenes de la corte suprema de justicia de la provincia las normativas de un municipio esto es habitual fíjate vos como terminó es habitual ustedes cuando ven inclusive algunos dirigentes o alguna parte del periodismo opinando a favor de las inversiones diciendo con tal de que se haga la inversión de soya en ordenanzas municipales estos son los casos las ordenanzas municipales son aquellas en la cual el municipio se tiene que fijar desde lo hidrográfico hasta las cloacas hasta el tema del gas de electricidad es prevención y posibilidades que no pasen este tipo de cosas como pasó en Gessels nosotros tenemos hoy bueno un conflicto en el caso del mercado libre que obviamente quien más que nosotros queremos que inviertan no en el municipio de la Matanza estamos hablando de cuantos la inversión de 75 exactamente millones de dólares quien más que nosotros queremos que invierten lo único que pedimos es la habilitación municipal estamos hablando de nave que más o menos se sigan las reglas que se sigan las reglas osás pedir que se sigan las reglas si no después pasan estas situaciones como la de Gessels y la culpa de quien es de la municipalidad en muchos de los casos o la gente le echan la culpa al municipio hay gente dentro de la municipalidad que o hace la vista gorda puede haber o tienen alguna connivencia porque ahora te vamos a mostrar un documento que nos ha llamado mucho la atención que tiene te lo muestro aparece un cartel acá en el hotel Dubrovnik antes del derrumbe inmediatamente después del derrumbe seguía estando y resulta que Bonavita convertido en bombero lo saca entonces nosotros justo teníamos la foto y nos preguntamos a ver quien es este hombre que aparece en la foto como arquitecto y descubrimos que es a partir de abril justamente cuando compra el hotel este hombre el arquitecto del Dubrovnik por lo menos anterior porque no aparece en el cuadro de los imputados en este momento en la justicia pero resulta que es el director de obras particulares de Villageser a partir del 3 de abril o 5 de abril 4 de abril ¿se puede estar de los dos lados del mostrador? no no cualquiera que construya en la provincia de Buenos Aires tiene que cumplir en principio la ley de ordenamiento del suelo una ley que viene un decreto ley desde el 77 para que te dé una idea tiene que cumplir ordenanzas municipales de habilitaciones municipales y tiene que cumplir hasta legislaciones nacionales claro es decir requiere una serie una serie de medidas que la gente muchas veces reniega vos viste ese cartel que ves de obra por ejemplo acá no vi ni el cartel de obra yo solo vimos un volquete bueno en todos los casos aclaremos algo este tampoco es el cartel de obra este cartel parece más publicitario promocional ahí figura Sergio Seliki arquitecto que después es el que en este documento el 4 de abril es designado dentro del municipio y el otro día nos explicaba alguien del colegio de arquitectos vos podés ser a ver en comunidades chiquitas pasan no son tanto por ahí a veces los profesionales pero automáticamente te tenés que bajar de esta situación pasaron 8 meses si estás acá no podés estar de los dos lados del mostrador si estás acá no podés estar allá y si estás allá no podés ser funcionario la pregunta es Buenavita no existía en los papeles y este hombre habrá prestafirmas y este hombre dejaron el cartelito porque al pasar a ser funcionario por ahí cualquiera que pasara por acá dijera che está Seliki llegamos a largo no nos compramos un problema que era Seliki y lo designaron en el municipio será eso no sé me lo pregunto hablamos de sospecha de corrupción detrás de la tragedia Ale Puebla se en vivo con esta historia del cartel que el arquitecto que no aparece saca el cartel de otro arquitecto que no aparece convirtiéndose en bombero a ver Ale en vivo todos los detalles con Ale Pueblas digámoslo en potencial ¿no? a ver digámoslo en potencial pero lo que sí está prácticamente confirmado sí por personas que se han allegado aquí al lugar es que este hombre cuando llegó dijo yo puedo ayudar yo tengo el plano porque hace un tiempo trabajé aquí ah me estás hablando de Bonavita 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 llegó Bonavita a este momento cuando estaba todo sucediendo ¿sí? y dice yo tengo un plano porque yo trabajé aquí dijo Bonavita que es uno de los dos de las dos personas que quedan detenidas en este momento recordemos que hace minutos nada más liberaron a cuatro personas que son los albañiles ¿los liberaron? de estamos de sí se trata de Sergio Paco Pérez Sergio Paco Laura Miguel Choque Juan Chani y Diego González los cuatro liberados ahora quien quedan detenidos son estos dos ¿no? Seltano Bonavita y el contratista Takechiri que son los dos que van a tener que dar muchas explicaciones claro sí los dos van a tener que dar muchas explicaciones primero Bonavita va a tener que explicarle a la fiscal de minutos nada más ¿qué vino a hacer acá como bombero voluntario? ¿por qué ofreció los planos? ¿y dónde está el cartel que figuraba en la puerta de este edificio? bueno esas tres explicaciones en principio ¿no? para empezar a charlar qué suerte Ale que teníamos la fotografía ¿no? porque si no nos iban a decir que estábamos mintiendo la fotografía está clara ahí aparece el cartel y aparentemente este hombre habría sido quien con su supuesta buena voluntad como bombero vino ahí a ayudar ¿por qué es bombero? bueno habría sacado el cartel bueno un detalle en medio de toda esta tragedia Ale me decías liberaron a los albaniles los que consiguieron sobrevivir los que salieron ¿qué pasa con el resto? porque están en el subsuelo estaban parando en el subsuelo del hotel y todavía falta mucho ¿no? ¿qué es lo que ves? sí todavía no está difícil llegar a esas personas todavía no se encuentra el cuerpo de Dana que en principio se creía que Dana iba a estar cerca del cuerpo de Nahuel no son pareja sí Dana de Simone por lo que dice la familia no son pareja con Nahuel ahora a Nahuel se la encuentra en la escalera el video del derrumbe es esclarecedor es un rifinante primero prenden unas luces se escuchan unos crujidos y después se ve como el edificio cae bueno en esos crujidos creemos que Nahuel corrió a la escalera y cuando llega a la escalera lamentablemente es aplastado por los escombros porque él fallece y es encontrado con el celular en la mano así que creemos que no ha sido una muerte en el acto que ha estado unos minutos con vida hasta que lamentablemente obviamente no resistió ahora Dana y los otros obreros sí 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 Alex continúa por favor no los podemos encontrar todavía más allá de haber limpiado todo el piso de Dana si ahora uno lo ve la obra no podemos tener imágenes aéreas en minutos se van a publicar y le han mostrado a la familia está prácticamente quedando como si fuese un playón Pablo de ese piso y bueno Dana ahí no está a ver entonces el sobrino de la propietaria anterior del hotel habría logrado quiso intentar escapar y no pudo sí porque el ministro de seguridad durante el fin de semana Javier Alonso de la provincia de Buenos Aires había anticipado que creían estar muy cerca del hallazgo de dos cuerpos suponiendo que después de haber encontrado a la ex dueña del hotel la Rosa su sobrino y esta chica que ahora nos aclara Ale que la familia manifiesta que no eran novios entre sí pero que sí era empleada del hotel estarían muy cerca muy próximos y esto es lo que anticipó el ministro de seguridad sin embargo a Nahuel lo consiguieron encontrar desgraciadamente sin vida no encuentran a Dana por el momento también había elementos y efectos personales ahora es muy impresionante y con eso nos queremos meter Ale la descripción que hacías de las imágenes por dentro porque ahí parece haber una mujer contanos un poquito creo que se salvó esa mujer en la zona del garage y ella se la ve permanentemente mirando para arriba ¿no Ale? sí porque lo que expresaron en algunos lugares es que se escucharon unos crujidos entonces lo que ven las mujeres son los crujidos sonar claro ya se había movido el edificio cuando ella estaba ahí si ustedes observan el video con detenimiento que yo lo miré una y otra vez se ve como un pequeño polvillo cuando ella observa para arriba fíjense que en la cámara se mueve el polvillo bueno ahí ya hubo un movimiento cuando ella se va pensando que podría haber sido un trueno que habría sido un relámpago que había sido cualquiera de esas cosas bueno la imagen una de las más fuertes ¿no? las ventanas pasar ver como se derriba el paredón que es el estacionamiento de aquí del Medamar ese estacionamiento de donde los familiares han estado estos días es por donde estaban sacando en primera instancia todos los escombros los videos son las cámaras de este edificio apuntando al otro claro y está mirando para arriba es impresionante y atentos que lo que se ve delante del lente es polvillo y mira ahora mira ahora ahora se va a caer el edificio completo por primera vez ahí está que pocos segundos que impresionante impresionante la verdad la mujer se salvó entendemos no sabemos quién es la estamos buscando para hablar con ella claramente es lo que hacemos cuando cuando los protagonistas los queremos escuchar ¿no? porque imaginate que fueron segundos es en tiempo real la imagen fíjate cómo queda todo estamos hablando del edificio cuando se derrumba estamos hablando del edificio al lado contiguo contiguo pero ella observa hacia arriba y escucha y después el desastre es impresionante y lo vamos a complementar ahora también le decimos a la gente con otra cámara con otra cámara donde está la situación que bien describió Ale Puebla recién desde el móvil que además de esto en la zona de las cocheras del edificio lindero también hay otra cámara que muestra un exterior de donde se desprende la ventana hay una ventana que todavía está con la luz prendida y se ve en tiempo real cuando ahí reparen en la imagen de la derecha esa ventana que tiene la luz prendida y van a ver en unos segundos cómo se va a desplazar la ventana hacia abajo es impresionante es impresionante mirá unos segundos acá ya pasadas a las 12 de la noche desapareció la ventana ahora lo vamos a ver si se puede más en detalle porque se apaga porque se corta la luz pero también se ve el movimiento en que se desprende hacia abajo que en realidad 0, 0, 6 si puede haber una discrepancia entre un reloj de un edificio y el del otro o de una cámara de seguridad y la otra pero se desploma en realidad lo que se está desplomando es el edificio ahí se cortó la luz y después va a venir el momento del derrumbe que es de alguna manera la imagen en simultáneo de lo que pasaba abajo con esta mujer que miraba hacia arriba ahora Miguel ahí ahí la vimos ahí lo vimos ahora lo vamos a volver a ver que nos está llamando Ale en vivo y vamos a reiterar esta imagen que es realmente impresionante Ale en vivo no explicar esa imagen saben que para entenderla la imagen cuando prenden la habitación es porque escuchan un ruido porque la otra ventana que vemos no es que se corte la luz es prenden la habitación de la ventana observan porque habían escuchado un ruido o algo están durmiendo se creen que ahí una abuela empieza a huir y después se ve pasar la ventana del piso de arriba encendida que es la que pasa del arco y la queremos que prende y apaga y después pasa la ventana del piso de arriba la imagen es impresionante que la verdad te dice a la piel porque nunca vimos una locuencia a pesar del contraste de la nocturnidad de la noche de que pareciera que se ve poco mirá lo que es ahora vos decís Ale que esa habitación era donde estaba el chico el joven de 25 años que pudo haber salido corriendo y no llevó a la altura que está la cámara podría ser justamente a la altura con la habitación de Nahuel y si uno cuenta de tiempo del medio de la habitación hasta la escalera bueno es el tiempo que podría haber tardado él en correr hasta el sector de la escalera o sea Nahuel intentó salvar su vida sabía que estaba sucediendo claro no tuvo la oportunidad que si por ahí tuvieron los obreros que estaban más abajo primero se tratan de refugiar al menos uno lo manifiesta debajo de la cama cuando ve que no se derruma en lo inmediato se pone un par de zapatillas y salen los cuatro corriendo y lo de los obreros es también es fuerte porque ellos en la parte que queda en pie el Dubrovnik que es el frente ellos todavía estaban debajo de esa parte la onda expansiva que viene desde el primer subsuelo para afuera es lo que los hace a ellos expulsarlos hasta la mitad de la calle que barro la onda expansiva los expulsa porque ellos estaban todavía dentro del Dubrovnik estaban dentro de la cochera de la parte que ha quedado en pie bueno esa onda expansiva los expulsa prácticamente hasta la mitad de la calle y después ahí después de eso es cuando empiezan a correr Miguel te pregunto ahí seguimos con vos Ale no te vayas yo no recuerdo una tragedia de este tipo o por lo menos el derrumbe de un edificio entero más allá por supuesto de las Trabajemelas solamente programados hemos asistido algunos cuando se hacen implosiones o la AMIA sacando la AMIA o la embajada tenemos algún histórico de esto hay todos los años algún accidente de acuerdo del aeropuerto de Seiza hace un par de años cuando se cayó toda esa estructura monumental una obra impresionante en Seiza que hubo un muerto es decir todos los años hay este tipo de derrumbe justamente por eso yo pongo mucho énfasis en el tema municipal quien puede controlar habilitar y ver cualquier tipo de obra nueva o refacción tiene que ser alguien local alguien de la localidad por eso es tan importante a veces la gente se enoja con los trámites municipales las habilitaciones la necesidad de un profesional la fiscalización el seguimiento pero la verdad que la única posibilidad de que esto no suceda es que haya un seguimiento por parte de los municipios tenemos una ley orgánica municipal del año 58 imaginate una ley de ocupación del suelo del 77 o sea todo es muy viejo pero es muy importante fortalecer a los municipios para que puedan estar muy cerca de esta situación y el seguimiento que pareciera que no hubo no quiero sacar conclusiones anticipadas ni demonizar a nadie pero si vos ya el 20 de agosto marcás que notificás a una obra porque ves que están laburando y nadie se calentó en presentar un permiso un aviso de obra nada en dos meses pareciera que nadie la controló no tenés justamente si ya alguien arranca desde un incumplimiento controlarlo con más celo que a otros si si por supuesto yo no conozco el caso específico en particular de Villa Gesell si sé lo que pasa muchas veces habitualmente y hay que decirlo la gente quiere inversiones la gente quiere que se desarrolle la gente quiere rapidez y dice no perdamos la fuente de trabajo a cualquier precio yo te estoy citando un caso como el nuestro en la matanza de Mercado Libre que es monstruoso que uno piensa Mercado Libre no tenía ni un cartel de obra no pueden hacerlo bien tanto que les cuesta hacerlo bien es que la situación nos está llevando a veces a ese tipo y pasa en la costa mucho esto ustedes saben conocen la costa argentina no en Villa Gesell en toda la costa en la construcción en la hotelería y todo que hay tal desesperación por inversión y fuentes de trabajo que muchas veces se pasa de lado el tema municipal Ale Pueblas volvemos al vivo me decía ya aparentemente un playón todavía no han rescatado a todas las víctimas lamentablemente ya nos han comentado que no habría sobrevivientes esto lo tenemos en potencial esperemos equivocarnos pero bueno con los días que han pasado y con las imágenes que estamos viendo Ale pareciera no no haber otra posibilidad ¿no? Sí si hay un sobreviviente es un milagro y hay que decirlo a esta hora no hay señales de vida entre los escombros por eso es que si en este momento hay alguien con vida que pueda salir va a ser un milagro verdaderamente siguen los trabajos a contrarreloj y de manera muy muy pero muy acelerada los contenedores están trabajando y las grúas de una manera rapidísima sacando escombros recién hubo un cambio de delegación de prácticamente 120 100-120 bomberos que han ingresado y hicieron un cambio de guardia recuerden que van entrando y saliendo y van haciendo cambios de guardia para obviamente poder descansar y está también parte de lo que es los bomberos por así decirlo de la policía no son bomberos pero es el cuerpo de la policía federal son quienes están encargados hasta de de trabajar en otros países son el equipo del USAR que ellos se reconocen como USAR Argentina 12 de la policía federal argentina que son como un equipo de elite que tenemos en nuestro país para este tipo de cosas para este tipo de rescates y demás y no solamente en Argentina sino en todo el mundo han estado en diferentes países en diferentes catástrofes rescatando personas entre los escombros o sea lo mejor que tenemos en el país para que se entienda está en este momento aquí trabajando para rescatar a las personas que están entre los escombros claro claro está el grupo HER que es aquel que por ejemplo una vez el loco ese se subió a la torre de Puerto Madero pabeando bueno fueron a bajarlo desde ahí o la cola hacen descates en alturas en medio de incendios de siniestro es un grupo realmente son del USAR chicos el oficial que lo rescató y muy bueno que lo nombrás el oficial que lo rescató a ese hombre que me acuerdo que seguiría a tirar el congreso bueno estuvo aquí y saludó y felicitó la cobertura que tuvo en ese momento a 24 no lo pudo hacer en cámara obvio pero justo que lo nombrás el hombre que sale en la foto salvando y dándole la mano por justamente negociadores está aquí trabajando también ahora entre los escombros y metido en los túneles que hay para ver si se pueden terminar de sacar a las personas que están aquí en este lugar Ale ¿qué se sabe de las víctimas familias de las víctimas por supuesto también son víctimas no han perdido sus familiares hay algunos que todavía no han sido rescatados siguen yendo al lugar están en esta carpa están teniendo contención sí contención toda nosotros hace tiempo que no tenemos contacto con ellos ni visual ni en persona obviamente porque no sabemos dónde están no sabemos si están aquí al lado o si lo han trasladado a otro edificio yo estimo que están en otro edificio pero están obviamente muy contenidos con personal del ministerio de seguridad psicólogos psiquiatras y demás que hacen ese trabajo de contención y prácticamente no hablan con la prensa no se acercan y lo ha intentado hacer de otra vez la mamá de una abuela y bueno no se lo han permitido por la crisis que provoca también expresarse ante los medios a ver Ale dame un minutito porque estamos en contacto con Jorge Coco de la asociación de hoteles y restaurantes de Villa Gesell ¿no? Jorge ¿cómo estás? buenas tardes gracias por el contacto buenas tardes saludos a hoy a todos los que te acompañan en el piso bien entiendo que conocías el hotel que habías estado desayunando hace algunos días ¿puede ser? sí tal cual con Rosita y bueno el nuevo dueño un diseño de trabajo porque me interesaba justamente el próximo verano lo que era ese hotel son socios y bueno en este caso el nuevo dueño me mostró las mejoras que estaba haciendo la pasada simplemente me mostró el hueco del ascensor yo miré sin ser arquitecto nada queriendo porque venía desde la cochera hacia arriba hacia lo que era el lobby de la conserjería así que mucho más que eso de este hombre y lo que dicen los medios no puedo decir simplemente Jorge ahí disculpame que te interrumpa ¿pudiste estar cara a cara frente a Arcos Cortés? sí desayunando desayunando sí desayunando ¿qué te comentaba? ¿cuáles eran los proyectos de él respecto al Durovnik? no, no no hablamos nada en lo que respecta a proyectos de inicios y esas cosas hablamos de lo que era el trabajo la intención porque en invierno no se abre ese establecimiento y este próximo invierno ya iba a empezar a estar abierto porque Rosita ya hacía unos tres años que lo quería vender y bueno se le complicaba apareció este hombre y lo compró quería decir que yo a este hombre lo conozco esas cosas de la vida se darán cuenta que soy una persona mayor ya en años lo conozco hace más de 40 años del transporte porque alguna vez yo tuve alguna ingerencia justamente dentro del transporte y ya tenía una mala fama hay que decir unas cosas con todas las letras porque es real hoy estoy informado con el diario del lunes fácil lo necesitaba el domingo o sea había un método había un método quizás de hacer las cosas un poquito por al borde o contanos que habías escuchado de él o que no te había visto eso salió un medio entrecortado perdóname repite y le voy por favor no contanos contanos por favor Jorge ya que habías escuchado hablar hace muchos años de él ¿qué referencia te había llegado de él? no, 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 no no buena no buena porque empecé a empecé a informarme de una u otra forma y me empezaron a decir qué clase de persona es porque aparte cuando en la charla que yo tuve en ese sesión de trabajo ahí recordamos que yo lo conocía que me conocía porque en esa época había reuniones donde él asistía de empresarios de empresas y bueno a partir de ahí empecé a preguntar a informarme y bueno no son buenos los comentarios y ahora me entero por toda la prensa que maltrataba al personal el Ingers inclusive que había comprado un hotel porque él no es un hombre del gremio nuestro como hotelero le había comprado un hotel en Mar del Plata que también tuvo problemas ese hotel si se perdió fuego en la cocina si 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 pero y algunos más algunos problemitas más claro y tantas otras cosas que se van teniendo Jorge Fito Baqué dos preguntitas la primera el hueco del ascensor el famoso hueco estaba en el subsuelo y tuvieron que romper la loza para que llegue a la planta baja así es es verdad es verdad y estaba limpito que es lo que me extraña me extraña en el sentido de que si no estaban trabajando ya lo habían ya lo habían hecho Jorge lo que quiere decir que ya habían hecho el hueco el hueco el agujero sí el pozo digamos el pozo segundo estaba parada la obra para que se entienda pero cuando yo me retiré ese día la mañana salgo por la parte de la cochera y veo un grupo de personas trabajando en la cochera obviamente no me llamó la atención ¿qué trabajo? ¿qué trabajo Jorge? ¿qué trabajo? y no puedo no puedo no pero los viste trabajando haciendo qué? comiste albañiles 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 pero sí máquinas pesadas no no eso no para nada el agujero ese del ascensor lo tuvieron que hacer con máquina pesada no lo rompes con una rotopercutora grande un martillo neumático pero digo no ese día digamos ese día la segunda cuestión ¿qué hay de esto que como había problema con la transferencia de la habilitación que estaba un poco ahí la dueña que vendió porque tenía que estar todavía por una cuestión de habilitación esta esta versión que circula porque ella había vendido ¿cómo? versiones tengo entendido que en abril Rosita vendió tengo entendido ahora municipalmente yo no soy funcionario soy presidente del ARCA de la asociación de hoteles nada más este no no ya sé no estoy diciendo de vos pero si sabías de que había alguna imposibilidad de transferir el fondo de comercio por eso es que se le había retrasado la venta porque la información que tengo es correcta lo que estás diciendo pero nos llegaban de otro lado también la misma situación de hecho la mujer se quedaba y quien estaba a cargo de la habilitación era la mujer no era el empresario por lo menos hasta ahora ok la mujer se quedaba Rosita se quedaba porque el amor hacia el hotel claro de tantos años porque viene ya de muchos años el amor de los empleados para con ella encima hay una despedida ella se iba a quedar esta temporada no por necesidad de trabajo por amor ella había ya comprado inclusive en Madariaga 40 o 50 kilómetros de nuestra ciudad esa es la realidad ustedes tienen mucha información y tienen un muy buen cronista ahí haciendo al de Puebla minuto a minuto y uno se va informando hay cositas tal vez chiquitas que uno no sabe porque somos del pueblo pero la realidad es esa ella no se quedaba para mí ella había venido son supuestos Jorge quiero agregar algo porque si si agregar ser el tiempo de televisión es tirano se habló mucho del maltrato a los bomberos de parte de quien fuere funcionarios o no se habló mucho de la falta de asistencia se habló mucho de que no tenían descanso se habló muchas cosas que son todas mentiras desde siempre que bueno que lo aclaras que bueno que lo aclaras pero aquí es real pero tengo historias al respecto todos tienen alojamiento la comida les ha sobrado y rescato la solidaridad del queserino Jorge y la atención y la atención disculpenme la atención del municipio hacia esta desgracia bueno y hoy los escuchaba el intendente no salió no apareció en ningún lado si no el intendente salió el intendente salió han retirado oportunidades pero como ese intendente quien lo tapaba en la charla pues yo estaba ahí por eso lo digo quien lo tapaba era el ministro de defensa civil porque él está al tanto bueno entiendas Jorge para tu tranquilidad te queremos decir que hoy en este mismo programa yo he dicho que la gente de GESEL vecinos y los hoteleros y los hoteleros le estaban dando alojamiento a los bomberos incluso a los nuevos que llegaron y también el viernes lo dijimos a través de Alejandro Puebla es el movilero que nos lo pidió aclarar que no era como se estaba mencionando que se había difundido una foto que dormían en el piso con un conchoncito no, no Alejandro Puebla se encargó de decirnos nuestro hombre en Villa GESEL que no le faltaba nada así que en ese sentido quedate tranquilo vale la aclaración no será por nosotros será por otros gracias porque estamos para tratar de transmitir justamente lo correcto yo vi un bombero tirado en el suelo y me extrañó no, no serían los primeros escúchame si me lo querés contar se sabe se habla ahí cuál fue el monto de la operación por cuánto este hombre que no pagaba mucho dinero a los empleados y los tenía informales se sabe por cuánto compró el hotel no, yo intenté averiguar y no, no se sabe el monto para nada no se sabe y luego vos como como de la cámara hotelera sos este es un universo chiquito los arquitectos asociación de hoteles bueno, perfecto perfecto es cierto que ahí figuraba un cartel de un arquitecto que ahora es funcionario es verdad es verdad es tanta verdad como que ese arquitecto que no firmó en ningún lado que es de Madariaga tengo entendido que está ahora detenido Bonavita Bonavita Jorge no lo conozco si es bombero o era bombero y disfrazado para usar esa palabra con mucho respeto la intención era sacar ese cartel para que no quedara pegado a la forma de decir Jorge Coco excelente excelente gracias por confirmar esta información que ya veníamos teniendo y analizando muchas gracias Jorge Coco presidente de la asociación de hoteleros de GESEL estamos en contacto permanentemente vamos a llamarte seguramente Miguel agregame lo que quería cerrar y ya voy con ya voy con el tiempo los municipios pueden clausurar o pueden paralizar la obra en general el municipio paraliza la obra cuando viene irregularidad lo que hicimos nosotros en Mercado Libre al otro día fueron diputados no sé si lo había un experto y funcionarios cortando la cinta digo los ejemplos de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo porque después pasan estas cosas y nadie se hace responsable sabés que me quedo preguntarle cómo venía la temporada después de esto pero seguramente lo vamos a preguntar en otro momento pasamos a otro tema porque está ahora con Mimi Andrioni Mimi ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estamos con el clima aquí en la Argentina? y si lo peor ya pasó si bueno traigo buenas noticias para la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires ¿por qué? porque ese sistema nuboso ese sistema de tormentas se está desplazando y acá lo vemos en las imágenes hacia el río de la plata alejándose del territorio continental esta porción del área de tormentas bueno ya se está alejando como ustedes ven sin embargo queda la porción norte que en estos momentos está recostada sobre áreas de la provincia de Entre Ríos Santa Fe la provincia de Córdoba y hacia el norte esas son las provincias que en estos momentos están bajo aviso de alerta amarilla y aquí lo vemos en esta imagen fíjate el área marcada en color amarillo nos indica las provincias que todavía se mantienen en alerta ¿por qué? porque se están esperando lluvias de fuerte intensidad acompañadas también de tormentas ráfagas de viento eventualmente la caída de granizo y por supuesto al ser tormentas a actividad eléctrica así que tenemos varias provincias argentinas mira Entre Ríos Santa Fe Córdoba áreas de Tucumán también áreas de la Rioja y Catamarca y más hacia el norte la provincia del Chaco en su porción oeste también áreas de la provincia de Jujuy y Salta con condiciones de tiempo inestable por este mismo sistema que afectó a la ciudad de Buenos Aires en hora más temprana en el sur del país atención allí también alerta amarillo porque lo que sucedió aquí en la ciudad de Buenos Aires fue el pasaje de un frente frío un frente frío que trae justamente aparejado no solamente aire frío sino también vientos fuertes de la zona patagónica vientos fuertes que en estos momentos se están sintiendo en las provincias de Santa Cruz Chubut Río Negro y también en áreas de la provincia del Neuquén intensidades de viento allí en la zona patagónica que está alcanzando y superando los 60 kilómetros por hora del sudoeste así que todo este complejo de situaciones meteorológicas es lo que estamos vivenciando en estos momentos en territorio nacional de la audiencia respecto al juicio por la enfermera o a la enfermera Diego Maradona nueva audiencia clave estuvo ahí nuestro abogado Fito Baquet protagonista de esta historia contame las novedades Fito dos cosas primero que me va a hacer retar no que paso no si siempre yo soy una persona bulineable hasta que me enojo pero en el fondo como tengo risa entonces hoy que rompiste no llegamos a la a la justicia muchachos si este programa ah este programa estamos ahí estamos ahí estamos en todas salimos en la foto no nos arrastraste nos llevaste puesto como yo estoy hablando de que el problema eran los osos si los osos si ahora apareció uno nuevo Pérez Oso el oso Pérez Pérez Oso exactamente pero mirá lo que pasa hacen un planteo de que nosotros estábamos hablando de los acuerdos probatorios y que estábamos dándole a la opinión pública los acuerdos probatorios de una audiencia que es pública si vos vas y te sentás escuchás y te lo cuestionaban sacaron foto estaban bárbaros ustedes salimos bien el argumento es que como nosotros publicamos eso podemos interferir en el jurado si si pero pará que ahí no termina todo entonces hicieron un planteo de la nulidad de los acuerdos probatorios que no hubo claro porque los acuerdos probatorios estaban sujetos a el acuerdo entre las partes que le dije todavía estábamos con Bauder y faltaba el resto entonces se hizo un planteo el cual fue apoyado por la fiscalía y por el doctor burlando el resto de los querellantes no y esta defensa no y luego de los argumentos la jueza falló rechazó ese pedido de nulidad pero además de que hablar es que la publicidad del caso generaba interferencia en la justicia ahí el doctor Baudry le dijo a los fiscales que él había escuchado un día que estaba haciendo un documental donde los fiscales le daban información a los periodistas entonces y yo dije que lo había escuchado burlando decir que la enfermera lo había matado a Maradona entonces que lo que es bueno para el pato es bueno para la pata más allá de que a otro animal como al oso le moleste porque él por un lado dice que la enfermera lo mató y por el otro lado dice que hablar de los acuerdos probatorios que eran intenciones de acuerdo probatorio que cuando estén y también te dije Bobby porque vos me hiciste retar Bobby sí es culpa mía yo ahora te voy a decir algo al respecto porque yo ni siquiera hablo con Fito antes del programa decíselo a la jueza se lo voy a decir a la jueza revisen los procedimientos porque hay un grupo que ojalá siga existiendo en el cual nos han incluido a los colegas para poder seguir el proceso de manera eficiente detallada y una colega que hace un muy buen trabajo ahí que nos difunde los materiales los tiempos las fechas las novedades con lo cual yo vine ese día al programa con mi acuerdo probatorio que lo debo tener acá impreso es más en tren de horario hoy en día no hacer que se talen árboles imprimí dos hojitas nada más ahora lo voy a encontrar de las cuatro imprimí dos hojitas y me abrió los ojitos así Fito como diciendo ¿y este cómo lo tiene? ¿Cómo lo tenés? Bueno pregunté y todo ni siquiera me lo diste vos y dije que si hubiese sido yo no le esquivo la cola a la jeringa y te hubiese dicho que te lo di yo yo no lo di yo por defenderme un segundo el argumento que te están planteando para mí es insolent choca con la libertad de expresión bueno vamos a arranque que entonces tenemos que no podemos informar absolutamente nada de ningún caso hasta que se haga el juicio por jurado le hago cortita parafraseando a Maradona que siempre cuando quería darle rúbrica a algo juraba por lo que más quería que eran Dalme y Janina yo juro por mis Dalme y Janina que son Mili y Julieta me lo pasó una colega que nos mantiene informados a los trabajadores jamás ni siquiera me hablé con Fito ese día cuando lo empiezo a leer acá abría los ojitos a ver quiero escuchar el audio de la enfermera y después te sigo diciendo lo que pasó por qué dije perezoso porque no se trabajó hoy no se pudo y la lluvia fíjate lo que decían sobre la enfermera hola Mariano cómo estás mira la cuestión es así nadie 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 se puede comunicar ni con la psiquiatra ni con la familia se comunicó con la psiquiatra la enfermera cuando en la reunión yo le dije pero vos hiciste un grupo de whatsapp con los enfermeros que yo te dije que no era viable ella me dice no 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 yo ese grupo lo desarmé la enfermera me llamó a mi teléfono particular de su teléfono al mío cuando ya la enfermera primero que había puesto en el grupo que el Diego no se dejaba tomar los signos vitales y yo ya le había respondido que lo deje tranquilo primero y principal la enfermera no tiene por qué llamar o mandar un mensaje a nadie externo al grupo en ese caso cómo hubiese sido la cosa la enfermera te tendría que haber avisado a vos vos decirle en este momento déjalo tranquilo un rato vuelve a repetirse levantás el tema y así nos manejamos nadie del equipo puede llamar a los médicos tratantes ni a Luque ni a Agustina que es la psiquiatra ni a los hijos ni a nadie después otra cosa que decía la psiquiatra es que vos le mandaste 10 millones de whatsapp ayer y hoy con un montón de situaciones que ella estaba como desbordada no puede pasar esto o sea lo que acordamos es que va a tener solo un interlocutor la psiquiatra que voy a ser yo que le voy a bajar todo lo importante que pase con respecto a este caso a este paciente y nada más y si no hay nada importante no le voy a bajar nada pero nadie del equipo absolutamente nadie vamos a permitir que vuelva a tomar contacto ni con los médicos de cabecera ni con la familia claro le falta decir que tampoco le permitían tener contacto a la enfermera con el paciente lo dice en un momento y tengo otros audios que no los he traído todavía porque también cuando leamos acá que ya les anticipo que vamos a leer la junta médica va a ser contundente Pablo y me va a decir cómo la enfermera está pero te quiero contar lo que pasó hoy decime entonces hoy vamos a hablar de la prueba y de los acuerdos probatorios bueno hacen este planteo y luego la jueza con Buentino los insta a los querellantes a que se pongan de acuerdo entre ellos los particulares damnificados para hablar con la terminología del código procedimiento de provincia pero la gente ya sabe que es el querellante y los fiscales que se pongan de acuerdo para hacer la teoría del caso y la prueba entonces yo les digo que tengo una clienta que hace cuatro años que está esperando un juicio oral que me ofrezco a que ellos se junten y yo esperar a que ellos vuelvan con los acuerdos probatorios y la teoría del caso que hasta las seis de la tarde las siete las ocho que la justicia argentina tenía que trabajar entonces la jueza a las tres de la tarde les da tres horas para que se vayan a juntar y vuelvan ahí agarra la palabra el doctor burlando y pide que no que para el jueves un cuarto intermedio para el jueves un cuarto intermedio para el jueves y yo le digo que una maratón se corre del primer paso que lo que vayan a escuchar hoy avanzábamos al jueves y si no se ponían de acuerdo que volvieran a las 18 me decía que no se iban a poner de acuerdo pero volvían a las 18 o a las 20 y yo me quedo ahí fuera de la audiencia esperando como un papa frita y no porque no venías al programa no y como un papa frita esperando a que ellos se pusieran de acuerdo les ofrecí por eso dije perezoso y no quisieron y no quisieron y les vuelvo a repetir si Dayana Madrid que que está con una crisis de ansiedad y de estrés por las barbaridades que hicieron en la audiencia en la cara por lo que dicen en la televisión que es una asesina por las cosas que le dieron a la prensa le hubiesen dado el juicio oral hoy no hay ningún problema lo único que le pedimos es vengan con la teoría del caso trabajen porque hace dos meses prácticamente que estamos en este juzgado traigan la teoría del caso entonces dijeron que el jueves esperemos que perezoso se vaya que se junten y que el lunes que viene porque hay una nueva audiencia que el lunes que viene vengan con esos acuerdos y pongamos la fecha que vuelvo a pedir que sea en enero pero mirá si hoy no quisieron trabajar hasta las 10 de la noche te veo que no vas a poder enero en la feria en la feria Fito ¿en qué podemos ayudar nosotros desde acá? ¿no hablamos más del tema? ¿si por lo menos la justicia avanza tranquila? hay que seguir si ponen la fecha y si la ponen en enero yo me comprometo que no hablo más pero si lo hacemos en enero porque les molesta que hable acá por eso lo llevaron y claro por eso llevaron a decir que yo hablaba y yo dije pero yo me crucé con Burlando en programa y Burlando dice que la enfermera lo mató y entonces dice ¿por qué no llamó? y yo le dije Fernando Burlando ¿está tan seguro de eso? me llama la atención no sé qué no sé Fernando tiene un criterio sí pero a ver vamos a escuchar qué decían de la enfermera segunda parte yo ya hoy le dije a Mari yo no soy de gritar de enojarme esto un poco me enoja pero ni mucho menos pero la cuestión es así el próximo que yo me entere que se volvió a contactar con el equipo tratante a partir de hoy que están notificados o la familia se va del equipo esto es así ya está la decisión tomada hoy se les avisa yo me entero de que hoy a las 5 de la tarde alguien contactó se va del equipo por más que sea un buen profesional y sea eficiente no podemos permitir estos digamos estas cuestiones paralelas porque me desordena mucho el trabajo entonces yo estoy contenta como estás trabajando estás trabajando bien lo que sí y sería una lástima perderte en el equipo si volvés a hacer un contacto con la familia o con los médicos tratantes yo en eso yo en eso no voy a no voy a dar un paso atrás digamos el que se vuelva a contactar se va sea quien sea pero la idea es en prolijar esto y hoy la verdad que me llenaron la cara de dedos con esta situación que lo llamaron todo el mundo y la verdad que no era lo que se había hablado entonces un poco me quedé mal parada en respecto a eso y obviamente les dije que lo iba a en prolijar y que no iba a volver a pasar y me comprometía a que eso no vuelva a pasar y me comprometí ante la familia me comprometí ante los médicos tratantes y me comprometí ante nuestros gerentes por lo tanto no voy a aceptar que eso vuelva a pasar y la medida como hablé después con los gerentes va a ser esta el que vuelva a salirse de esto se va del equipo y los gerentes me dijeron que iba a ser así bien ¿a quién es la que habla? la mujer que está hablando es Forlini es la jefa de los médicos del grupo médico de Medidón o sea la prepaga contrata a Medidón Medidón pone esta señora de jefa una médica esta señora contrata a Perroni Perroni contrata a Diana Madrid Diana Madrid lo ve una sola vez en su vida a Maradona por eso cuando yo les digo que si la acusan de un crimen doloso que es voluntad ganas o intención de matar a alguien ¿cómo puede ser alguien que lo ve una vez muere a los 10 días después y con qué medios lo mata o sea con telepatía telequinesis y cuál es el móvil porque vos para matar a alguien tenés que tener un móvil cuál es el móvil de la enfermera por eso no quieren hacer el juicio Pablo cuando vos me preguntás es lógico ¿por qué no quieren hacer el juicio? ¿por qué? es por esto porque es la primera vez que veo que los querellantes piden la suspensión del juicio y la defensa contra la persona que supuestamente mató claro y la defensa porque en el otro juicio se suspendió dos veces y ellos aprobaron la suspensión ellos la aprobaron acá y obviamente los abogados de los imputados este abogado que pidió juicio por jurados populares no avala ninguna suspensión entonces ellos que piden la suspensión en el juicio en el otro lado ahora quieren que este juicio espere al otro juicio que no va a pasar porque la ley así no lo dice y es la primera vez que veo que la defensa dice hagamos el juicio hagamos el juicio queremos hasta las 10 de la noche hoy lunes hoy no no podemos lo que pasa a vos sos como la japonesa hago paro hago paro trabajando Jimena Damasco ¿qué tal? doctora estuviste ahí presente en la audiencia y estás descontaminada ¿qué viste? digo porque Fito es protagonista vos no en este caso ¿qué es lo que viste en la audiencia hoy? yo lo que vi es una esposa muy correcta muy recta que quiere que se haga este juicio este juicio por jurados que está de acuerdo con que la justicia sea más rápida si vi a parte de la querella y de la fiscalía oponiéndose rotundamente a que se lleve a cabo este tipo de juicios no entendí mucho las justificaciones la verdad no me parece que sean justificadas ni fundamentadas como para que no se lleve a cabo ese juicio vi una actuación espectacular de mi colega Fito Baquer no me quemé no me quemé no me quemé espectacular hasta cantó hasta cantó son 17 del otro lado Pablo y somos de Vargas y yo dos papas fritas contra 17 desguste los otros que se va a cinchada hace todo más fácil a que lo viera hoy yo la invité vení Jimé porque no es común esto de los juicios por jurado y es lo que se viene y voy a inventar un montón de colegas así que el que me quiera llamar yo lo invito porque es público no es que yo lo te digo vení y mirá porque es lo que se viene y es tan rico y va a tardar ocho días este juicio es como para decirle a la gente como en las películas es igual que en las películas cuando se abran los juicios populares cuando empiezan a ver uno a querer tocar a un jurado eso también va a pasar no y la elección la elección de los jueces de muchas personas y después se ponen a elegir de acuerdo a qué beneficio te puede dar ¿cuántas personas son Fito? en condiciones normales son 40 acá vamos a pedir que sean 200 porque el juicio es de esa elección ¿200 para elegir 12? para elegir 18 12 titulares y 6 suplentes bien pero por la igualdad de género o de paridad por eso estamos pidiendo más porque vos recusás si te quedan muchos hombres o muchas mujeres después tenés que incorporar para hacer la paridad de género porque tiene que ir mitad y mitad ahora pienso Bobby qué interesante un juicio por jurado en el caso Maradona nada menos nada menos una dimensión muy espectacular pero de cara a la gente lo veo muy transparente que va a estar todo expuesto ahí a la vista de todo el mundo y que la definición la decisión de culpabilidad o inocencia esté en manos de la gente con Diego que fue de la gente y que se lo arrebataron y se lo quitaron a la gente el otro día una fiscal me decía yo ni de casualidad hubiese elegido juicio por jurado siendo el labor defensor de Maradona de la enfermera en un juicio por Maradona y yo le dije al revés yo confío más en 12 personas del pueblo que en 3 jueces porque el juez es más influenciable a la opinión pública porque después tiene que seguir su vida el juez es anónimo entonces yo con 12 jueces populares hubiese sido la misma sentencia en el caso de Báez Sosa para todos perpetua para todos no sé ¿viste? entonces pero el juez tiene que seguir caminando su pueblito y además tiene sus intereses si yo fuera juez no sé bueno yo estoy loco igual me parece que es un sistema que es válido y es un sistema es lo que se viene desde el punto de vista está más democrático y es lo que dice la constitución en su artículo 118 es la constitución esto es derecho constitucional aplicado y puro no lo van a poder detener excelente Fito muchas gracias por la explicación también agradecemos que hayas sido protagonista si podemos transmitirte todo esto que ha pasado en la audiencia por la muerte de Diego Armando Manadona volvemos urgente las imágenes que revelan el momento en que menores robaron eran muy jovencitos a distintos equipos periodísticos se podían llevar otra cosa porque ya todos se habían ido se llevaron también la cámara de unos compañeros de otro canal yo escuchaba en un momento que uno de ellos decía llevémosnos la cámara llevémos la cámara porque se dieron cuenta que no podían robar más nada ya habían agarrado la cámara de los compañeros de otro canal y en el auto como no tenían la llave y no encontraban mi teléfono no tenían nada más para llevarse entonces escucho que le empieza a gritar uno de ellos a otro delincuente y le dice insultándolo dale rápido movete agarrá la cámara aunque sea llevemos la cámara dale y se escuchaba que estaba muy nervioso y que se quería llevar algo entonces encontró la oportunidad porque dio la cámara en el auto y ahí es que se da cuenta que se la podía llevar y como el auto de los compañeros del otro canal quedó abierto porque también corrieron para tratar de escapar también se llevaron la cámara de ellos porque fue todo en cuestión de segundos en cuestión de segundos todo fue muy muy rápido y bueno cuando agarraron la cámara subieron y se fueron incluso quedó colgando una parte de la cámara quedó colgando una parte de la mochila digamos de la live view por decirlo de alguna manera no sé explicarlo para que la gente lo entienda quedó eso colgando porque no lo podían agarrar de lo rápido que se estaban tratando de escapar las cámaras claramente revelan que los que robaron los equipos de periodistas allí en Morón son menores también hacia donde se dirigían porque es inconfundiblemente es el barrio Carlos Gardel la Carlos Gardel históricamente un lugar conflictivo estamos en contacto con Romina Yannotti la colega de Canal 9 que fue víctima de este asalto que tal Romina lamentamos lo que les ha pasado mientras estaban haciendo su trabajo ¿Qué tal? Buenas tardes bueno gracias por comunicarse si la verdad es que yo todavía estoy como medio en shock fue una situación que en el video se ve pasa rápido un minuto y medio pero uno siente como que fue muy larga nosotros bueno pudimos a cubrir un hecho de inseguridad como lo hacemos todos los días estaban también los chicos de América los chicos de Telefén eran más o menos las seis y media de la mañana vimos un movimiento extraño antes que circulaban ahí por la zona unos chicos en moto eran dos motos y eran cuatro chicos nos llamó un poco la atención porque era raro ¿no? tan temprano en las motos tan jóvenes pero bueno lo dejamos pasar porque uno se siente como una especie de grupo de contención claro son todos compañeros ¿cuántos eran en total Romina en ese momento en esa cobertura entre todos los canales? éramos seis seis personas seis personas bien entonces bueno estábamos tranquilos claro la verdad es que entre todos siempre nos ayudamos sí y yo veo de un segundo para el otro que las mismas motos aparecen frenan no sé si ustedes tienen el video pero yo lo estamos viendo lo estamos viendo atino a tirar el celular abajo del asiento porque nos doy cuenta o sea me di cuenta que nos iban a robar sí tiré el celular fue lo primero que me salió y después veo que se bajan y que empiezan a gritar quietos no se muevan están con el arma y yo dije listo ya está yo no me podía mover porque me estaban gritando que no me mueva quedé en el auto sentada no podía hacer nada mi compañero que ven en las imágenes el camarógrafo intenta de alguna manera de forcejear con el delincuente para que no se lleve la llave hace más o menos media cuadra y yo en ese momento que me quedo dura porque me gritan no te muevas veo que los chicos de América cuando estaban en el auto se pudieron escapar y los chicos que estaban atrás de Telefe tenían todo el auto abierto porque también estaban por salir al aire y se van corriendo quedé sola en el auto con los delincuentes después se me acercan a mí me empiezan a pedir el celular yo le digo tengo el celular en la cartera que está atrás buscaban la cartera no la encontraban y ahí encuentran la cámara la cámara el aparato del iView y fue todo muy rápido me dicen en un momento ¿dónde sale la llave del auto? yo no tengo la llave del auto bueno no importa a ver buscala y la empiezan a buscar y acá viene la parte donde yo me asusto mucho nunca me asusté tanto en mi vida escucho que uno del que estaba armado dice bueno arrancá el auto y llévala wow Romina no me imagino ese momento que dramatismo escuchar eso porque te quedaste sola en el auto tu compañero tratando también de retroceder defender su equipo de trabajo la herramienta vos solita ahí los otros compañeros le aclaramos a la gente Selmira y Darío Darío es nuestro camarógrafo Selmira es nuestra cronista el auto de ellos de fortuna quedó estacionado más adelante entonces como los delincuentes quedan a sus espaldas pudieron escaparse de la situación no te vas a olvidar más de esto porque uno está habituado a ir a ser quien cuenta la situación de otros y no ser la víctima pero la impresión que te dio además es como se ve en el video la cámara queda prendida le explicamos técnicamente a la gente sigue con capacidad de poder ir transmitiendo registra el ingreso al barrio Carlos Gardel que para quien uno habitualmente por ahí dice Villa no tiene el formato de un asentamiento es un barrio construido consolidado estilo Fonavi para hablar de planes de vivienda de otra época que ya no hay y ahí se los ve a los chicos y uno intuye que son chiquitos que son menores o ahí están bordeando a vos te dio la misma impresión Romina si si yo los vi muy chiquitos igualmente en el video veo a uno solo que puedo reconocer uno que tiene gorrita ese me parece que era el que estaba armado que se me sentó al lado y y que me estaba apuntando a ese puedo reconocer claramente lo veo y me acuerdo de su cara y de los otros que están en la vida yo no los vi porque también me pasaba que ellos me decían no me mires no me mires y yo como que bajaba la mirada para que no se pongan nerviosos eso veía estaban muy nerviosos o sea no no parecían ladrones delincuentes profesionales entonces hasta les temblaba en un momento el que tenía el arma le temblaba la mano con el arma porque estaba nervioso de no saber cómo actuar a ver ellos me pedían el celular el celular estaba atrás van a buscar la mochila atrás no la encontraban después se encuentran la cámara querían llevarse la cámara también se querían llevar el auto entonces era todo como que querían todo a la vez todo a la vez y tropezando ¿qué edades crees que tenían o tienen estos chicos? yo creo que 18 alguno capaz un poquito menos pero no no creo que tengan más de 20 años 6 de la mañana 6 de la mañana eran las 6 36 bien de la mañana se levantaron temprano siguieron de noche Romina Iannotti nuestra solidaridad con vos con tu camarógrafo con todos los compañeros de Telefe también que han pasado un muy mal momento lamentamos lo que sucedió y a seguir trabajando ahí está la realidad lamentablemente gracias Romina muchísimas gracias gracias información urgente ahora con Fabián Rubino en vivo la investigación que lleva a buscar a estos menores en diferentes allanamientos realizados en las últimas horas Fabián ¿cómo estás? buenas tardes bueno Pablo buenas tardes se están realizando allanamientos por el momento ninguno dio positivo pero la policía se está moviendo para lograr ubicar entonces a estos minis delincuentes una situación que no la podemos contar en tercera persona la tenemos que contar en primer persona les comento que no es el primer hecho que hemos sufrido durante el año también hubo otros hechos a punta de pistola que le han robado la cámara a distintos equipos de otros medios y es una situación alarmante ¿por qué? porque ustedes veían en esas imágenes en ese video como los pibes se trasladaban por la calle por las motos como si nada hubiese pasado es que esto es el conurbano o al menos un sector muy importante del conurbano donde vamos todos los días a hacer distintos hechos de inseguridad y que le vamos a poner el micrófono a los que más lo necesitan y se lo vamos a seguir poniendo lógico pero ustedes fíjense Pablo sí claro exacto Bobby la ferocidad de estos pibes porque la verdad ya no miden ni diferencian a nadie son muy chiquitos son chiquitos vos lo ves las caras un cibir un ama de casa sí Fabi estamos compartiendo a la vez los rostros de estos de estos menores son chiquitos o sea yo no sé si tienen 18 años no sé si llegan a esto a ver dame un segundito Fabi Ximena esto avanza esta cuestión avanza avanza un montón y además yo creo que ellos ya se manejan con tanta impunidad que recorren las calles como si fueran los mismos policías o sea es como que yo pregunto si varios periodistas fueron a cubrir un robo o un delito en una determinada calle o lugar de Buenos Aires ¿dónde estaba la policía? ¿qué se enteraron antes los periodistas que había un delito por ocurrir o la policía se enteró? ¿cómo fue? de hecho hubo un hubo un hubo un delito previo a ver si puedo ponernos en contexto y ya volvemos estaría bueno mostrarlo el episodio de referencia por el cual fuimos el hecho que fuimos a cubrir que encima es un combo perdón que lo diga de esta manera es un combo que ahora los delincuentes son tan impunes y saben que tienen impunidad que te meten un 2x1 ¿por qué te meten un 2x1? porque fíjate estas imágenes este es el hecho que los tres medios fuimos a cubrir nosotros Canal 9 y Telefe Noticias reparar el auto que acaba de estacionar no te podés quedar ni 10 segundos 20 charlando en la vereda se baja una familia hay un menor de por medio hay mujeres ahí está uno de los hombres que bajó y ahora le van a aparecer los chorros están ahí ayudando a bajar vos bajás de un lado ayudás a bajar a los chicos y ahí cayeron ahí cayeron los delincuentes bueno ahora cayeron los delincuentes fíjate lo que va a suceder modalidad piraña se bajan 5 gritos desesperación te exhiben armas en el medio de la locura no sabés si son reales si son de mentira para el caso da lo mismo son armas todo griterío nerviosismo confusión vos estás abombado creo que eran alrededor de las 9 de la noche hay un nenito chiquito y hay una criatura no podés bajar a tu casa directamente pero ahora se hacen del vehículo se prenden las luces arrancan y fíjate ni bien arrancan como decís bueno listo fanaron el auto se van a dar a la fuga no se frenan lo cruzan en el medio de la calle porque uno dice che che para que viene una motito y los fanos no un delincuentes entonces por eso te digo te meten un 2x1 y esta es la impunidad con la que se están manejando vos sabés que una familia y un laburante una síntesis perfecta de las víctimas de hoy en día 200 personas por lo menos se reunieron con el comisario la semana pasada para que se frene esto de alguna manera Miguel quiero aguardarme este pequeño consejito cortito unos minutos cortito quiero que debatamos este tema quiero que debatamos este tema porque no se puede vivir de esta manera y la verdad que me parece que ya no se sabe qué hacer Miguel es experto en esto en minoridad y quiero escuchar tu opinión te voy a dar un pequeño consejito si tenés oro joyas brillantes relojes o antigüedades visita el salón de joyería El Tazador en Avenida Corrientes 2810 ahí en la esquina Pueyrredón allí ofrecen tasaciones gratuitas y pagan hasta 151 mil pesos el gramo de oro joyería El Tazador tu tazador mi tazador joyería El Tazador toda una vida dedicados a las joyas pensá vender al mejor precio visitanos joyería El Tazador Avenida Corrientes 2810 esquina Pueyrredón joyería El Tazador tu tazador mi tazador vacía limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua sin agua estancada prevenís el dengue más recomendaciones en buenosaires.com puntuar barra dengue Buenos Aires Ciudad vamos por más El colchón mejor puntuado de Argentina Leyva Joyas compra tus objetos de valor si tenés oro joyas brillantes relojes o antigüedades no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819 pagan hasta 151 mil pesos el gramo de oro Leyva Joyas 50 años brindando seguridad y confianza a la hora de vender sus alhajas no lo dude Leyva Joyas es su joyero de confianza alhajas brillantes relojes y mucho más Leyva Joyas Leyva Joyas Atención información urgente te lo anticipamos los gremios de transporte analizan parar el día de la soberanía el 20 de noviembre y el día anterior también 36 horas de paro fitos la información que está circulando están sentados los medios de transporte y se sumarían ATE y otros gremios para que el 20 de noviembre más las 12 horas anteriores o sea de 12 al mediodía del martes hasta el miércoles de la noche recordemos que el lunes feriado claro porque lo pasaron el día de la soberanía a un feriado largo para el lunes entonces puede ser hasta una semana porque seis días desde viernes el lunes feriado el martes 12 horas y el miércoles paro porque están planteando la defensa de la soberanía nacional con la defensa de empresas del estado claro en medio de todo lo que ya se viene viendo que es la posible privatización por lo menos de los trenes ya se está haciendo aerolíneas el vergrano cargas ya se ha anunciado la privatización amenaza de paro se está analizando un paro de 36 horas te lo anticipamos aquí en quien cuando donde hay gente que cuando elige los ingredientes adecuados cocina serenísima incluso continuamos en quien cuando donde reiteramos la imagen en la que robaban nuestros colegas de Telefe y de Canal 9 menores menores que se llevaron todo apuntaron con armas casi se llevan a la periodista de Canal 9 domina eso me dejó impresionado ella sentada en el auto diciendo no sabía si estaba subida en manos de ella que la iban a llevar también y se habrían escapado al barrio Carlos Gardel Miguel Zaredi que pasa con esta situación de los menores sirve la baja de imputabilidad de menores como se plantea o en realidad es pura cháchara y hay que hacer otra cosa hay que hacer otra cosa hay que hacer cuestiones integrales te contesto este tema también por lo que le pasó y solidaridad a los colegas de ustedes dice a la gente gracias eso es cerca de la autopista oeste hubo también un retiro de las fuerzas federales hay que decirlo porque en las autopistas estaba la gendarmería había fuerzas federales que se retiraron a Rosario entonces toda esa zona de Villa Martelli está de un lado y la Carlos Gardel del otro lado de la autopista oeste se pasa ahora alegremente porque no hay fuerzas federales digo para que lo tengan presente porque no lo escuché el análisis a veces en otros medios que es importante porque donde están las fuerzas federales en general ha bajado yo a Rolo se lo decía la mañana en el noticiero Villa Sarmiento que es donde ocurre vos si o si para ir a la Carlos Gardel que está detrás del Posadas tenés que cruzar el acceso oeste antes había fuerzas federales que controlan incluso el propio barrio para separar no te escuché no no pero para separar incluso al laburante del que evidentemente ahora la precocidad caras de nenes que podrían ser mis hijos si porque hay además del retiro de las fuerzas federales hay un claro problema económico el ultra garantismo un poco nos hizo dejar de lado una de las causales del delito que es la pobreza la marginación es lo que está pasando con las tarifas lo que le está pasando la pobreza a los chicos que no hay alimentación ni sostenimiento básicos de la familia y sobre todo generación y generación de este problema esos chicos lo hemos hablado acá alguna vez pasan del circuito asistencial al circuito penal es el chico que se cría de una familia numerosa a veces con la madre sola con el padre excluido o solo con los hermanos en la calle sin ningún tipo de sostenimiento antes existía también lo hemos hablado muchas veces la ley de patronato del estado y un instituto y alguien que lo contenía que era el estado luego y por los adelantos de la ley de protección integral el estado se retiró bueno no quedó ni la familia ni el estado los chicos están ausentes están tirados en la calle no hay un trabajo integral sobre ellos ha habido políticas se llaman políticas ambientales de seguridad cámaras de seguridad plata en patrulleros a ver si le damos nafta a los patrulleros ha habido ese tipo de políticas centros de monitoreo pero lo que no hay es políticas preventivas sociales no hay trabajo sobre comunidades vulnerables de adolescentes si no trabajamos lo preventivo sobre los chicos el tema de la inseguridad y sobre todo de los menores no tiene solución no hay represión posible no hay ni siquiera conciencia de la comisión del delito y la gravedad del delito que se comete y por eso mueren y por eso matan tremendo que claro que es miguel la pucha que claro que es para explicar esto a unos cuantos oligarca caballero prototipo de negrero que explotas bien al obrero sin tenerle compasión entonces que claro que es miguel en esto y solamente voy a decir algo lo que dice unicef que es la institución mundial que más sabe de niñez la baja de imputabilidad por debajo de los 16 años no resuelve nada y si te voy a decir lo que yo digo es que la propuesta de Fito Baqué que hasta que no creen familias sustitutas que rescaten estos chicos porque lo único que lo va a rescatar es el amor el amor entonces que no lo conocen no lo conocen no hay sistema de guarda no hay sistema de adopción no hay sistema de padrinazgo a donde van a ir los chicos esto es lo que dice Fito es así atención con esta situación hay que poner cartas en el asunto y no fuegos artificiales hasta mañana nosotros gracias compañeros y sigan con Fabián Doman en edición extra chau